Ultimísima hora de la polémica de Jaime del Burgo y nuestra reina Leticia, lo que le faltaba a la Casa Real Española. En México se han hecho eco y lo vamos a ver. Es increíble, porque ya no solamente Jaime del Burgo, no. Ahora también Fer, el cantante, el vocalista de Maná. Habla también de la reina Leticia. Te lo cuento, lo vemos ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Día 24 de diciembre. Esta noche es noche buena, mañana Navidad, como dice esa canción, ese villancico que tanto hemos cantado. Es una noche para estar en familia, una noche para pasarlo bien con la familia, con los seres queridos. Pero en la Casa Real Española se están viviendo uno de los momentos más complicados. Hoy vamos a ver en este vídeo un programa mexicano. Vamos a ver la televisión mexicana de qué manera habla del tema de Leticia Ortiz y Jaime del Burgo. Pero no solamente esto. Sale a la luz otra vez ese rumor que hace ya muchos años salió. Ese presunto romance entre la reina Leticia y el vocalista de Maná, el grupo mexicano que a tanto nos gusta. A mí por lo menos. Yo soy uno de los grandes admiradores de este grupo. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, porque esto no tiene fin. Y esto es, cada vez que uno mira un país, es más y más y más. Lo vamos a ver ahora, pero antes de verlo, os quiero recordar una cosa que es importante para este canal. Y para ti también. Si no estás suscrito a este canal, de verdad, no sé qué estáis esperando. Hoy es 24 de diciembre. Hoy es el día exacto para suscribirte gratuitamente a este canal y tener información de todo lo que pasa en el mundo del corazón. Con imágenes en exclusiva, con lo que nadie saca. Nosotros aquí lo sacamos. Por eso os invito a que os suscribáis totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte. Te suscribes. Entonces, seguidamente, le das un buen like y eso es importante. ¿Para qué? Para dos cosas. Para posicionar el vídeo y para reconocer mi trabajo. Creo que me lo merezco. Creo. Y solamente ya te queda darle a la campanita que vas a tardar nada, uno o dos segundos más, para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, me voy a poner los cascos, porque vamos a ver y vamos a escuchar este programa de la televisión mexicana. No solamente eso. Después vamos a ver otro vídeo. En este mismo vídeo vamos a ver otro corte. Pero cuidado, cuidado con lo que pasa aquí. Mirar en qué tono somos el darme reír del mundo entero. Si no, mirar y ahora me lo decís. ...porque les traigo un chisme. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Está recién saliendo, mira, calientita, calientita. Y es que hay una polémica que rodea a la familia real española. ¿Qué es? Creo que el ex cuñado de la reina Leticia Ortiz, Jaime del Burgo, así se llama, reveló que hace unos días que él era el amante con el que Leticia habría sido infiel al rey Felipe VI. Está pelón creerle, ¿no? Sí, está pelado, pelón. Pues eso fue lo que aseguró en sus redes sociales este tipo, donde incluso, además de todo esto, publicó unas pruebas. ¿Quién es? A ver, está bueno el chisme, pero ubícanos. Este, él, obviamente, dice que él es el galán. ¿Y es ex cuñado de...? Estuvo casada con la hermana de Leticia. De que el mundo entero, esto es pequeñino. Así de revoltoso el asunto. No, 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 está fuertísimo. No, lluvia. Él publicó unas pruebas. Dentro de estas pruebas hay una fotografía de la reina y también un supuesto mensaje romántico que él le habría escrito. Jaime del Burgo también aseguró que el actual monarca había pensado en divorciarse del rey de España y escapar junto a él. Pásame el detergente que le alababa. Bueno, qué tipo... No, 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 qué tipo tan... Pásame el detergente. ¿Qué tipo tan... También, porque debe de ser cierto, quédate callado, güey. Exacto. Ya, ya, ya hiciste la perrería. Quédate callado. Exacto. Ahora... Según el hombre este, se conocieron en el año 2000, mantuvieron una relación amorosa en el 2002. Ella vivió en México y, de hecho, vivía en Guadalajara, trabajó en México, trabajó haciendo publicidad. Y digo, no, no es nada criticable. Luego se fue a España, se metió al telediario de Televisión Española y ahí es donde, pues, por la televisión la conoce el rey... El rey... El rey... El rey... El rey... El rey... Pero era muy amiga de Fer de Maná. Ah, ¿cómo? Fer de Maná. Bueno, fueron a la boda. Ay, Fernando, en serio. Fernando, Fer fue a la boda de ellos y, pues, tenía, pues, su historia de vida como la puede tener cualquier mujer. Y la canción que tienen de fondo, Seré tu amante bandido. Se supone que ellos tuvieron un romance entre el 2002 al 2004. Esto es México. Y luego del 2004 al 2010 tuvo una relación con la hermana. Bueno, más bien, ellos fueron amigos y confidentes y ahí es donde conocen a la hermana. Con razón iba tanto a Palacio Pelón. Con razón iba a Pelón a Palacio. Conoce a la hermana, se casa con la hermana y, bueno... Es, o sea, con las dos, dobleteo. No, no, ¿qué tipo es? No, pero imagínate. O sea, imagínate que... Yo soy el rey y lo tiro a los cocodrilos abajo, afuera del castillo. Del castillo. Es que ese tipo es totalmente una pichita. Está transformado. ¿Y qué? ¿A la ley cómo está ahí para que... Y en realidad con el que andaba con el príncipe. Era doble cachete. Sí, quiere disfraerlo porque él andaba con el príncipe. Imagínate salir y decir... Ah, eso no se me hagan. Conmigo le puso el cuaderno al rey. Yo dudo... Un tipo que dice eso, dudo que sea real. Porque es un... Es que era de su cuñado. Imagínate. No, no, ¿qué cosa nos acabas de contar, Lluvia? ¿Qué tormento, Lluvia? Lluvia me hace de aquí porque nos acabas de meter en... Le pones muy nervioso. Acaba de hablar el príncipe a mi teléfono. Oigan, por otro lado. Esto es en México. Y sobre todo, lo que a mí me sorprende. Que es normal también. Oye, que es un país que no... A ver, que aunque seamos hermanos, realmente la realeza española le coge muy lejos, ¿no? Pero al final esas maneras, ¿no? Esas formas, ¿no? Esas formas de... De contarlo, ¿no? Esa forma de decirlo. Pero ahora vamos a escuchar unas declaraciones. De Fer, el cantante de Maná. El que... Bueno, lo vais a escuchar y vais a salir clarísimamente de la duda. ¿Habrá tenido algo con la reina Leticia? Escuchen. Sin embargo, el escándalo más reciente al que se ha enfrentado son los rumores sobre su supuesta relación con la ahora reina Leticia de España. Incluso se especulaba que la portada de su álbum Sueños Líquidos, lanzado en 1997, se inspiró en una pintura de la reina, con el torso desnudo. ¿Fue cierto o no? A ver, primero, un caballero no tiene memoria. Y ahí lo dejamos, pero no, no, no. A todos mis respetos a la reina y a la gente, a la realeza de toda la gente de España, que los queremos mucho. Se ha manejado que la realeza de España está tratando de borrar todo el pasado de Leticia para tener una imagen pulcra de ella. ¿A ti se te ha contactado para que no hables? A lo mejor la menciones. No, 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 desde el principio nosotros nunca decimos nada. Estamos gente tranquila con eso, respetamos mucho y más las condiciones de las mujeres tienen que ir siendo cada vez más, de más respeto y más dignidad para ellas. No nada. Caballeros, caballeros. No, ya aclaramos la situación. Yo nunca hice ninguna declaración, obviamente. Esta era la mujer de Fer. De alguien, a mí no me considero ese tema. Y ya mañana lo aclararán también ellos en el programa, pero lo aclaramos ahora. Afortunadamente ya lo aclaramos aquí, pero para ser honesto, ¿si anduvo con ellos o no? Ah, ya, Gustavo Adolfo Infante. Bona nunca va a decir nada de sus parejas. Y cuando ya compartir algo es algo bonito, es algo lindo, es algo bien. Rapidísimo, nada más para decir, Juan Manuel Cortés que nos comparte también mucho contenido y que le mandamos un besote. Se los agradecemos. Un besote, un gran amigo. Bueno, ahí está. Y algo que tiene razón, Fer, es eso, que un caballero, si pasó o no pasó, pues él nunca va a hablar. Eso estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que muchas veces, sin decir nada, decimos todo. Cuando el vocalista de Maná dice que un caballero tiene que estar en silencio y que no tiene memoria, yo creo que ya lo está diciendo todo. ¿Qué os parece todo esto? Ahora México, ayer Argentina, ahora México. ¿Qué os parece todo lo que está pasando en el mundo entero con este escándalo? Quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios. Recordaros que esta noche tenemos directo en Ni Más Ni Menos. No queremos que nadie tenga una noche buena sin estar en compañía. Os mando un beso muy grande y mis felicitaciones al mundo entero. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.